hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la resistencia del palau hacemos este vídeo para hablar un poquito pues del resumen de la semana del barça de básquet en clave euroliga y en clave ligandesa hablaremos de los dos partidos emitiremos como siempre hacemos nuestras opiniones que habrá gente que coincidirá gente gente que sí que no pero al final ya sabéis siempre lo hacemos desde la máxima sinceridad y esa es la idea pero bueno no estoy solo para hacer este vídeo me acompaña mi compañero rafa qué tal cómo estás bueno david pues nada aquí con ganas de dar un poquito una explicación de lo que sería la semana este vídeo estaba programado nuestra idea en la cabeza todos pensaba que iba a ser de otra manera pero yo creo que ahora con más razón todavía que tenemos que hacer vídeos esto tiene un poco porque queremos seguir dando vídeos que hay que agradecer mucho david a la gente que se ha suscrito que le ha dado a like que ha comentado y bueno hay que decir que el vídeo de esta semana que subimos hablando del tema de volmaro ha sido el vídeo con más visualizaciones y más likes de todos los que habíamos subido en youtube hasta ahora no es verdad que no le estábamos dando mucho youtube simplemente subíamos cosas y resubía y tal como queremos darle un poquito más yo creo que no lo han puesto en bandeja con esta ocasión para hablar así que oye antes de empezar el que no esté suscrito que se suscriba por favor para hombre si alguno está despistado que active la campanita porque si activas la campanita cada vez que subimos un contenido nuevo le va a avisar y si nos deja un like pues oye ya súper agradecidos pero oye vamos a empezar vamos por orden no te calientes vamos a empezar la semana está tranquilo con lo bueno toda la semana no ha sido algo malo no vamos a dejarlo ahí ha sido algo pero bien pero voy a dejar por aquí unas imágenes voy a intentar que se quede lo más visual posible si de hecho la de hecho la valoración del partido la euroliga para mí fue muy positivo no en el sentido de que además recuperas a la mejor versión de mirotic porque hace un partidazo creo que son 28 puntos lo que hace si no me equivoco con una sensación otra vez no de recuperar rango de tiro de anotar con mucha facilidad y a mí la verdad es que el equipo me gustó bastante no sé a ti pero a mí la verdad es que me compartió que me gustó porque siempre se decía no que el barça euroliga no estaba ganando partidos con aquella facilidad sin tener que sufrir y el barça ganó con mucha solvencia el partido lo vimos en directo y fue uno de los partidos que hubo un pequeño minibajón al empezar pero no pero no llegaron a bajar de 10 y con defensa se aguantó bien y también le estoy poniendo las imágenes de nico que ha sido el mejor partido que ha hecho la temporada no sé estábamos contentos satisfechos parece que era un poco la dinámica no ganarlo bueno al final bueno rafa es que son cinco victorias seguidas en euroliga que sí que está claro está 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 caro ganar euroliga porque bueno sin ir más lejos el líder olimpíacos perdió creo que de 20 y pico puntos en la pista de milán que nadie esperaba eso no puede ser que puedas llegar a perder aún pero se lleva un meneo importante no que bueno es que en la euroliga es lo que decimos cualquier equipo cualquier equipo te puede ganar quizá por eso nos gusta tanto la euroliga porque es que cualquier equipo te puede dar un susto y que no hay competiciones que tú digas otra cada semana es imprevisible lo que lo que puede pasar pero es que a mí el equipo me gustó el palau a pesar de ser una hora malísima porque las siete de la tarde yo por ejemplo no pude ir por el trabajo porque a esa hora es que no llego ni queriendo pero oye había una había una entrada bastante bastante buena y al final oye que es que era un partido que en vista de lo que tienes esta semana que viene las dos visitas a la pista de olimpíacos y fener el barça estaba obligado a ganarlo ese partido porque es que imagínate que te vas a estas dos pistas con una derrota y ahora también olimpíaco ha perdido con milán de manera contundente cosa que yo creo que es el partido del martes todavía más peligroso porque si no va a querer perder dos partidos seguidos y uno en casa claro está claro está claro pero sí que es cierto que con la victoria de contra zalguiris el barça empieza a poner tierra de por medio de cara a quedar entre los cuatro primeros empieza a ver ahí tres cuatro partidos de distancia muy interesantes y que yo creo que el barça si asegura un poquito sobre todo los partidos de casa y rasca alguno de estos de fuera lo tiene prácticamente esas cuatro primeras posiciones de todas maneras david yo antes de meternos a criticar el partido de acb que es lo que todo el mundo querrá lo que un poco tenemos más calentito de ayer yo ya le yo ya he hecho en falta diferentes minutos minutos en la rotación con el tema de sal y porque en partidos al guiri ya se vio también no estuvo tan 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 que el actualizado como lo del sábado es que el tema de sal y el tema de sal y ya no viene de un partido es un tema ya recurrente bastantes partidos y yo lo que veo también que puedo entender que el entrenador quiera quiera darle minutos a ver si a ver si consigue meterse un poco en juego porque al final quizás con san lee tú dices bueno sacrifico la nula defensa que tiene y la nula intimidación que tiene pero porque es un tío que mete de fuera pero claro es que en el momento que no mete de fuera es que lleva mucho tiempo que no mete de fuera no mete o mete de fuera si mete un triple de cinco o de seis pero es que eso no me sirve ya no ya no están saliendo a defenderle los triples tanto ya no y verlo en la pista yo es que me imagino jugando los partidos importantes david con este hombre y a mí me da escalofrío ahí me pone muy nervioso me da escalofrío muy nervioso pero en fin y no sé de euroliga si nos dejamos alguna otra cosa así significativa yo creo que fue en tema básico significativo la derrota de olimpíacos yo creo que fue lo más más llamativo también si quieres repasar un poco la jornada basconia le dio una paliza de 39 puntos a valencia que ahora están los basconistas muy arriba esta gente habría que decirle también que mira que hace dos semanas que me sorprendió por eso tal somanta sí pero le tenían ganas cuadraron bien el partido tienen muy buen equipo buenos jugadores y hay días que te salen las cosas a valencia y hay que reconocer que basconia este año cuando rema a favor no que se dice no es un equipo muy peligroso no tengo ningún tipo de duda además están ahí en la pelea para el top 8 con valencia rival directo para ellos o sea que es una victoria muy importante porque encima les han comido la veras es como es como una doble victoria si tienen pique entre ellos ahí que yo creo que victoria moral aparte de la victoria en el resultado bueno oye y venía partido en sábado no una visita a zaragoza que yo creo que mucha gente incluso aficionado no le dio la importancia que tenía el partido y no hay que olvidar que el zaragoza este mismo año al madrid ya le dio un buen susto en su casa es que todo eso es que no me vale que no me vale no 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 es que no me vale quiero decir así que no ponen en valor que zaragoza un equipo peligroso no no estoy diciendo eso no no digo eso rafa me refiero en el sentido de que ya estabas avisado al zaragoza ya le pegó un meneo al madrid por tanto si ya le pegó le pegó un meneo al madrid te lo puede pegar a ti te lo puede pegar a ti a eso me refiero a eso me refiero a que estés un poquito en tensión de decir oye que es capaz de hacer cosas importantes ahí también voy a poner de fondo los perdidos david un acierto los árbitros no lo ni media es que no podemos decirle ni media porque porque un 2 de 17 en triple con tantísimo triple liberado admisible eso no es cosa de los árbitros una rotación con sanly toby juntos sanly sanly mi vida y mara hizo lo que quiso ayer a daimara que pinta un pivot que será brutal pero este chico tiene 18 años no tienes un tío con oficio que sepa hacerle un par de faltas no sé hizo lo que le dio la gana luego jugar san ross es muy buen jugador pero ayer parecía michael jordan si tuvo el día de primera también un poco porque es verdad que que dejar tirar hogar san ross muchos entrenadores lo dejan lo preparan así pero el tío te metió los tres primeros yo creo que ya va haciendo defenderlo no pero más allá de un acierto de hogar san ross de a daimara no intensidad fue la sensación del equipo de que de que les daba igual de que se dejaron llevar de mala manera yo ponte yo ponte yo ponte que no estés del todo fino no y que ayer zaragoza en un partido igualado al final te lo gana mira te lo paso por lo de ayer de la primera parte rafa no tiene explicación posible otra cosa que me mató y a mucha gente estaría viendo el partido seguro un partido que ya de por sí es tarde casi a las nueve de la noche 40 minutos parados no eso es un bochorno también hombre eso es un bochorno 40 minutos para eso es una liga endesa no se lo puede permitir eso madre de dios no tiene ningún no tiene ningún sentido porque algunas veces ves que pasa algo no pero cinco cinco minutitos que los ves y ya vuelve es que estuvimos casi tres cuartos de hora que movistar cerró la señal y se puso el reportaje de la copa de unicaja yo sinceramente que en la segunda parte el equipo remonte me da más rabia aún porque me deja entender como también también porque no ha salido huevo pero también vi gente que decía que no que ya haber tirado el partido no perdona que eres el barça tú tienes que salir a la segunda parte a vamos a con tu actitud pedir perdón a la afición tenía que intentarlo lo de ayer incluso una remontada heroica por eso que tú dices por tapar un poco el expediente pero que lo de ayer de crítica a muchos jugadores al entrenador y al entrenador y te da muy clara la que le hago al entrenador para mí si tú ves que el entrenador rival te ha leído la defensa de cambios otra prueba otra cosa no y si tú ves que tiene un chaval no sé digo yo y comete dos fallos y lo sienta y no lo ponen más me parece muy bien el criterio pero el criterio para todo porque porque al único que no volvió a salir fue nadie sí pero lo de ayer fueron fallos gordos en allí sí y lo vemos todo no no lo de san lee también de salir también ok ya pero quizá le dijo mira que pase vergüenza este no sé que pase vergüenza no minutos para el chaval que tiene 19 años que está en edad de equivocarse que a daimara también comete patones y además cometió muchos patones pero la forma de llevar jugadores te va a hacer que ese jugador a final de temporada te aporte o no te aporte y la pinta que lleva esto es de que nadie a final de temporada cuando lo pongas por alguna urgencia pues no te va a rendir y eso no es culpa del chaval eso es culpa del uso que le está dando al chaval porque para que ese tío te rinda tienes que darle partido y confianza si comete un fallo pues lo sientas pero la segunda parte lo vuelve a poner si yo no entendí que la segunda parte no jugará porque porque me vale lo que dices tú que no pone y pone arturco que que hace algunas faltas no yo ayer san lee para mí ya saliendo de los bloqueos explicación no y luego y luego faltas de estas que de dos más uno cerca del aro oye es un poquito más duro que no te meta la canasta al menos con una facilidad o sea una facilidad el dos más uno pasmosa no sé y luego te digo una cosa eh porque san lee no da más de sí no da más de sí pero me molesta mucho la actitud de kurich eh hay que decirlo claramente a mí ayer me puso muy nervioso ayer kurich tuvo minutos los que quiso y más impasible no como que no sea impasible como que le daba igual porque por ejemplo te puedo decir ayer ves el y tú veías que le estaba fastidiando lo que estaba pasando si la pro también sacó la cara pero pero kurich le daba igual tú le daba igual hay hay un tiempo muerto en la segunda parte que pide cómo se llama entrenador de zaragoza que no me sale ahora por fin que pide por fin que el barça había hecho una racha creo que encadena tres triples seguidos no creo que es uno de jokubaitis y dos de la pro y salen salen paulis sergi martínez en plan venga vamos no aquello no sé cuando es un parcial y el rival pide tiempo no es como va 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 vamos a otro que vimos animado fue a toby que más palo que se ha llevado en esta rotación sí y también estuvo ahí en el banquillo activo pero es que es lo que toca sí es lo que toca es que es lo que toca en el banquillo mira yo he estado yo he sido entrenador y es algo que me molesta que me molesta mucho que el banquillo no esté activo y denota algo feo denota algo preocupante que tu banquillo no esté activo también te lo digo pero pues en ese momento me fijé en curic como si le diera igual como si no fuera con él yo sinceramente te podrás quejar que no tienes minutos los minutos hay que ganárselos en partidos como ayer en partidos como ayer que no está higgins que no está mirotic hay jugadores ayer que quedan señalados también el partido de kalinich la segunda parte lo mejora en la primera parte todos esos triples que se chusca sin ton ni son a mí me dio la sensación como que se piensa que está dos niveles por encima de los otros y que en cualquier momento pero pero como que no estaba como consciente de más que va a perder luego la segunda parte si es verdad se pone el tío el mono de trabajo y cambiar cuento pero claro ya estira 20 minutos y va 22 abajo no sé pero a mí no me gustaron las sensaciones de ayer ya te digo así como en la copa del rey me quedé fastidiado por porque era la copa porque te jugabas un título pero no tuve las sensaciones de humillación de humillación no exacto ayer sí ayer fue humillante o sea ya era un momento que se va veinticinco veintiséis arriba y ojo y ojo david que al final quieras que el apro mira te pongo esto ochenta y cinco ochenta y tres al final pega una maquillada el que no viera el partido pues no me vale no no el que viera el partido tendrá lo suyo a mí a mí me va a contar a mí me dieron la noche no me vale no me vale pero que es que es la sensación de toda la temporada vi es que va en el filo de estamos siendo fonambulistas con este equipo estamos en la cuerda que sí que no que sí que no con la esperanza de llegar bien a los últimos meses david los dos últimos meses están aquí ya y te digo algo te digo algo esta semana que viene para mí puede marcar la temporada del equipo son dos pruebas de fuego vienes de que te hayan pintado la cara porque lo de ayer es una pintada de cara aunque acabes perdiendo de dos es una pintada de cara y la tremenda y la sensación es que transmite a la gente y claro ojo ojo en salir mal de las dos visitas de esta semana pues cuidado es muy muy posible que no se pueda sacar ninguna de las dos se pueden sacar las dos pero pero vamos a ser vamos a ser sinceros en europa tú puedes perder en la pista de olimpiacos y fener poder perder puedes no te digo el el poder o no te digo el cómo veas al equipo cómo se comporta el equipo porque otra pintada de cara como la de ayer me parecería grave y ya te digo ya porque vamos a ir cortando que es que nos estamos calentando se nos está yendo un poco de se nos está yendo un poco de tiempo que querías decir lo último dos pintadas de cara chunga tambalearía un poco la cosa hasta qué punto ves tú que podría tambalear hasta es lo que te digo yo ayer empezaría empezaríamos a oír campana bueno campanas ya hay de hace meses pero campanas reales de ojo que ojo que no juegan los play-offs con el barça a ver el tema es que es lo que te he dicho para mí la derrota de unicaja que ha sido la más sonada digamos no aparte de lo de ayer este año para mí no fue una derrota preocupante en el sentido de que yo no había un equipo humillado lo de ayer si me preocupa lo de ayer si me preocupa las caras de ciertos jugadores pero también tiene una cosa o sea deja tocado al entrenador pero deja tocado a jugadores hay jugadores que hay que recordarles la camiseta que llevan y pero hay que recordar ese en esta final de año eso se verá pero en esta altura es más fácil cambiar uno que cambiar no no evidentemente evidentemente pero bueno tendría que ser muy gorda para yo creo tomar una decisión estamos en un punto que estamos hablando de 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 tirar la temporada en marzo pero vale sí recordemos año pasado las derrotas que tuvo el madrid del aso pero hubo un punto de inflexión vale ahí quería llegar hubo un punto qué pasó qué pasó las o aprovechó una salida callejera de cuatro vándalos cuatro y quitó del equipo los que no quería los que notaba que le estaban rompiendo la dinámica es verdad que no fue justo en el sentido de que otra gente también hizo lo mismo y no se les castigó más allá de a lo mejor algún banquillazo y tal pero él aprovechó la jugarreta para quitar de y reforzó y reforzó y reforzó un núcleo se quedó con los que le valían y a dos directamente lo apartó y es verdad que el equipo a partir de ahí cambió cambió sí entonces ahí saras yo creo que también tendrá que decidir quieres que se te lleven a ti por delante o quieres tomar decisiones también te digo david con total sinceridad que la plantilla del madrid no es la plantilla del barça en cuanto al longitud el barça no se puede permitir cargarse a dos jugadores como se cargó el madrid es que se cargó y seguió teniendo la misma pero pero rafa si que no digo que sea lo mismo que el caso del madrid me refiero a que si hay una dinámica y tienes que tomar una decisión es tu responsabilidad también porque si no igual se te lleva a ti por delante y no te ha llevado ya esperemos que no esperemos que no porque yo de verdad la de ayer me es la para mí es la derrota más preocupante de la era saras lo digo así de claro bueno vamos a ir despidiendo david oye me dieron el sábado no me desto el domingo exacto no esperemos que el martes las sensaciones sean distintas y hoy aprovecho para dar las gracias a toda la gente que se haya quedado hasta el final del vídeo que nos haya aguantado la chapita y que la gente se suscriba que nos deje un buen like y que activen la campanita que nos ayudan muchísimo para seguir haciendo contenido este tipo si les ha gustado y nos vemos el martes y soy más oca como nosotros nos vemos el martes en la retransmisión del barça olímpico que estaremos en directo oye y fuerza barça no hombre claro siempre de acá y Gracias por ver el video.